¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Vengo de grabar sin cámara, amigos y amigas, así que espero que os mole muchísimo este gameplay. La verdad, mi primer gameplay del día con cámara es una locura que estoy haciendo esto, la verdad. Llevar sin grabar sin cámara desde, bueno, que me compré mi cámara en 2016, a lo mejor. Tipo, es una completa locura. Así que, nada gente, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a darle caña y vamos a darle mante con del bueno. Estamos en el mapa de canal, así que darle un like y una suscripción a este canal, que es completamente free, joder. Vale, perfecto, vea, va. Esto no está reforzado y no han hecho absolutamente nada, me encanta. Ok. ¡Pecho palomo! ¡Me tienen envidia! Mira, mira el prefer, eh. ¡Atento a eso! ¡Uy! Mira a mí me ha dado. ¡Oh! ¡Hostia, se complica! ¿Vale? ¿Qué abren? ¿Abrin? ¿O cómo? Bueno. Me abren ahí a la derecha, no me puedo esconder, joder. No me puedo esconder, puta, pero bueno. Vale, vamos a aguantar aquí, ¿eh? ¡Ve, va! Perfecto. ¿Vale? A ver, me lo podría comer, pero hay dos personas. No, me cago en mi puta madre. ¿Vale? Me manda un WhatsApp mi colega, Alfonso Guardo. Están esperando que me quite el chaleco, pa' darme plomo. Vale. Aguantamos. ¿Qué lo he dejado de injur? No, no. Es imposible que lo haya dejado de injur, ¿verdad? Es imposible que haya dejado de injur a eso. Bro, ¿por qué soy tan malo? Soy literalmente como una mierda de jugador. Le he pegado... Le he hecho buen flick, lo he dejado muy tocado, gente, pero no ha podido ser, la verdad. Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, gente. Lo iba a dejar injur, ¿eh? Ha faltado muy poquito para que lo dejase injur. Qué bueno el mozzi, ¿eh? Hazle el perifero. Bueno, eso es, amigos. Vamos, 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 vamos. Qué buena, qué buena. Al Cérometro lo hemos dejado super tocadito, amigos. Bastante, bastante, ¿eh? Es la verdad. Así que bastante fresco, ¿no? El temario. Se la hacen, ¿eh? Ojo que se la hacen. La tienen, ¿eh? Yo creo que la tienen tranquilamente, la verdad. Tienen que chilear, simplemente. Y nada, chavales, yo qué sé. Bastante, bastante fresco, ¿no? Bastante interesante el temario, ¿no? La tienen. Yo creo que 20 segunditos. Chill. Dejar un like, una suscripción. Estos 20 segundos son para estar tranquilos. Son para que os vayáis suscribiendo, para que vayáis dejando un like al vídeo, para que vayáis dejando un comentario, porque está claro que vamos a ganar, ¿no? Entonces, son chill. Son chill, son tranquilitos. No hay más, ¿vale? Buena ronda por parte de mis compañeros Antonio, Federico y Balboa. Así que bastante, bastante nice. Y, eh, muy buena ronda. Empezamos ganando. Esto es lo mejor que puede pasar en tu vida. Empezar ganando en Rainbow Siege. Eso es lo mejor, de verdad. Es una completa barbaridad. Vale, vamos a irnos, gente, para la zona de kayak. Me gusta la zona de kayak. Que es una zona que me da mucha seguridad. Es una zona que me da mucho, mucho potencial. Eh, me gusta. ¿Sabes? Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ponernos un Kaskan. Fíjate lo que te digo. Vamos a ponernos un Kaskan. Voy a jugar cerdo esta partida. Me apetece. Me apetece ser un cerdo y un mamarracho en esta partida. Sí, ese soy yo. La verdad, un cerdo. Es que estoy muy cansado, gente, de que... Estoy muy cansado, gente, de que... De que me jueguen con un Kaskan siempre cuando estoy en ataque, tío. Estoy muy cansado, ¿eh? Kaskan, a día de hoy, es un personaje asqueroso. Es un personaje de mierda. Es un personaje que da asco. Y es un personaje que yo, sinceramente, le tengo mucha rabia, ¿vale? Así que cuando no puedes batir a lo que son tus enemigos, hazte aliado a ellos. Y aquí estamos, amigos y amigas. Vamos a ver qué tal. Vea, va. Vamos a ver de caña, tú. Vamos a poner trampas de Kaskan por esta zona. Sobre todo por la zona de recepción, donde creamos que pueden venir. Así que bastante, bastante, nice. Perfecto. Bonito. Uno por aquí. Nice. Me gusta. Oye, princesa, dime lo que tú quieres. ¿Dónde te iré? Vale. Esto por aquí. Me gusta. ¿Qué hora es, gente? Es que quiero hacer... Son las 11.20. Me gustaría hacer un... O empezar, mejor dicho, a hacer un cuadro de electricidad, la verdad. Y sinceramente, pues eso, ¿no? Quiero llevar un poquito, la verdad. Y... Y le quiero armante con del bueno. Vale. Perfecto. Uno por aquí. Me gusta. Y otro por aquí. Vamos al lío. Bonito. Fuerza, gente. Nice. Pues están todas las trampas puestas. A ver, no son trampas de nada del otro mundo, ¿sabes? Pero bueno. Lo que es. ¿Dónde está abriendo ya? Vale, está abriendo aquí abajo. La puerta de aquí abajo, diría. Sí. Sí. Vale, a ver, tú ya. Vamos a aguantar, ¿vale? Y hay que ver cuidado porque pueden entrar por ahí. Vale. Tengo la medusa aquí cubriéndome. No está mal eso. Ah, ¿entra por gimnasio? Sí. Arriba mío, diría. Diría que está arriba mío. Eso es el gimnasio. Vale, no. Vale. ¿Vas a piquearme el pasillo o no? No me vas a piquear el pasillo. ¡No! Y me viene por atrás, gente. No sabía dónde situarles, amigo. No sabía dónde situarles. Sabía que la Ivana la tenía en baño. He tenido mala suerte, no me ha piqueado. Sabía que el Cerma y Tolaos, en este caso, estaba por la zona de atrás de duchas. Me la he cargado. La de escalera me ha venido bien. La he matado. Pero, de verdad, no tenía en cuenta ese Jackal, sinceramente. Tenía en cuenta que la Ivana me iba a piquear por la zona de... Por donde han entrado, básicamente. La verdad. No ha sido así. Es lo que hay, amigos. Es lo que toca. Así que bastante, bastante, quise. Más suerte, gente. Es lo que toca. No se han comido ningún Kazkan. Han entrado por el lado opuesto al que yo tenía pensado. Así que es lo que hay. No pasa absolutamente nada. ¡1-1! Tablas, amigos. Es lo que hay. Os da tiempo a... Sí, prepararos un café y tal. No sé qué. Porque esta partida va para largo. Creo yo, ¿eh? Esa partida va a estar igualada, amigos. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado cómo me he movido ahí. Sinceramente. Pero, bueno. No ha podido ser, amigos. Es lo que hay. Estábamos 1 para 4. Estaba muy complicado, la verdad. Pero, bueno. Igualmente, buena ronda. Me ha gustado. Vale. ¿Puedo poner esto? No. Esto lo tengo que poner ahí. Yo creo. Sí. Oye, princesa. Vale. Y la otra la vamos a poner aquí. Aquí, yo creo. Sí. La otra la vamos a poner aquí. Sí. Yo creo que sí. La vamos a poner aquí para cuando, pues, entren, ¿sabes? Se lo coman desde los dos sitios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Perfecto. Gente, SpawnPick como que no, ¿verdad? SpawnPick como que no. Bueno, podríamos hacer este aquí. Podríamos hacer este aquí. No, la podríamos jugar. Y como no me ha visto ningún drone. Podríamos hacer este aquí, que no es nada malo. Y la verdad que es bastante efectivo. Vamos a ver si viene tú. Vale. Perfecto. Vale. Eso es, este. ¡Aaah! ¡Lo, lo, 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 lo! Buena rueda, tío. Buena rueda, no. Buena kill. Me gusta. Es que buena. Pues nos hemos llevado la osa. Que es un personaje que ayuda mucho por culo. A trabajar por culo. Es lo que hay, la verdad. Al lobby. A esperar un poquito los dos minutos. Y ya está, es lo que tienen. Vale. Vamos a llevar cuidado. Van a entrar por la misma zona, creo yo. Vamos a llevar cuidado con esto. Es que no hay nadie que juega aquí. No entiendo por qué no juegan aquí. Esta zona no hay que venderla, gente. A ver si el pavo se asoma. Vamos, Zermite. Vale, ahora sé que no van a entrar ya. Oye, princesa. Ahora qué? Ahora no pusiste tanto. ¡Claro! Eso es. Malo. Ay. Malo. ¿A quién me he cargado? No me he cargado la osa. Vale. No tenemos que piquear aquí. Si piqueamos, dropeamos la osa. Fuck your mod. ¿Cómo se hace el turbo? No. Bueno. Malo. A ver si me pique al pavo. Ok. Bla. Tengo uno conmigo y el Flores no sé dónde está. Escalera. No creo que baje, ¿no? No. No, ¿cómo le puedo fallear tanto? No entiendo cómo le puedo fallear tanto. Nah, es que no le quiero piquear, gente. Es que si muero yo, dropeamos. Porque esta pose es muy importante, ¿sabes? Faltan 15 segundos. 10 segundos y fuera. Bueno, amigos. Bueno. No quería, no quería pusearle. No quería piquear a Areseo ni nada, tío. Porque es que esta pose es muy importante. Y si muero aquí en un 3 para 3. Se complica mucho. Se complica mucho, ¿vale? Así que no, no me la quería jugar. La verdad, 2-1. Está muy bien para ataque. Vamos a ver si en ataque podemos meterle un 3-1. La verdad, esta ronda es muy, pero que muy importante. Vamos a ver que eligen mis compañeros. Lo que no quieran, me lo cojo yo. Es lo que hay. Mira, se ha pillado una Ivana. Perfecto. Me gusta, pues. Mira, y una Kali también. Ok, pues. Perfecto. Pues yo me he pillado un Sledge, ¿no? Yo creo que es lo más así, versátil. Tipo, que lo más así. Mira, me voy a poner un Jackal. Vamos a tocar un poco los cojones. Que Jackal es un personaje específicamente tocar los huevos. Y a mí me apetece tocar los huevos en este game. Hay que ganar esta ronda. Es muy importante ganar esta ronda, la verdad. Así que vamos a intentarlo. Es muy importante meter el 3-1, ¿eh, gente? Porque si no, se nos puede complicar bastante, la verdad. Así que vamos a ver dónde van. Supongo que irán a la zona de servidores o a la zona de Kayaks. ¿Vale? Vamos a ver qué tal, sinceramente. Oye, princesa. Quiero tomarte. No, no, no. Esa. Quiero tomarte. Vale. En Kayaks no están perfectos. Van a estar en servidores. Así que vamos a dejar el dron por aquí fuera. No creo que me lo rompan. La verdad, quiero guardarlo. Ya sabéis que los drones son súper importantes. Así que no los desaprovechéis por la cara. No vayáis a suicidarlos porque ya sabéis que son vuestros segundos ojos. Teóricamente lo que se tiene que hacer es, literalmente, antes de entrar a una habitación donde tú no tengas ningún tipo de información, entrar con un dron. Si entras poniendo el pecho, bajo mi punto de vista, es un error. Bajo mi punto de vista. Quiero alejarme porque el puto mozzi me va a joder vivo. ¡Oh! No hay cómo me busca. No hay cómo me va a buscar con el puto este. Es lo que os digo, ¿sabes? Es muy importante el tema de los drogues. Joldearlos, aguantarlos, ¿sabes? No suicidarlos porque si no estás jodido. Porque no tienes visión. No tienes unos segundos ojos, ¿no? Que ponga la cara por ti, por así decirlo. Vale. Vamos a meter con el dron, ¿no? El mozzi hay que llevar cuidado con el mozzi. Va a estar lo más seguro de el chivo. Así que vamos a llevar cuidado. De hecho, las ventanas las veo cerradas. Exactamente. Un buen tiro. Sí, sí, no me gusta. Vale. Vamos allá. Voy a spotear a ese mozzi. Perfecto. Voy a spotearlo ahora. Vale. Vale. Ojo escaleras ahora. Vale. Somos malos, ¿sendos? Ojo servers. Vale, ¿cuánto? Wow. Espérate que dropeamos. No me lo podría llegar a creer. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que está hecha. La verdad. ¡El puto kazka, locos! Es que, literalmente, yo no sé usarlo, tío. De verdad, no sé usarlo. Soy una completa mierda, gente. Soy una completa mierda. Lo siento. No sé usarlo. Le hago prefer el pavo y el pavo va como una... Como una... No sé. Como un... Como un... No sé. No sé. Como un caracol de lento. Le hago prefer justo porque sé que me va a asomar. Y va como un caracol de lento. Ok. No debería haber hecho prefer en ningún momento porque el pavo iba a ir más lento todavía. Así que, F, sinceramente. Vamos a seguir pillando en Jackal, gente. Buena entrada, ¿eh? Buena entrada. Sinceramente, el error que han tenido ha sido no tener a una persona roja holdeando eso. ¿Por qué? Porque te pueden entrar muy risky, como he hecho yo, sin hacer absolutamente nada de ruido y te pueden joder la ronda, ¿vale? Es muy fácil matar a la persona que está en puente. Es más complicado matar a la persona que está detrás de la bomba, pero me la han puesto muy, pero que muy fácil. ¿Por qué? Porque sabía que el bandit iba a ir a banditriquear y he encontrado al mozzi holdeando la zona de puente. Entonces, una vez he hecho eso, ya el equipo defensor va a rotar completamente. Una persona, lógicamente, me va a venir por las dos escaleras, ya sea por roja o por verde. Esta vez ha sido por roja. Bastante bien. La cabina no se esperaba que le estuviese holdeando. Y el otro, me esperaba que iba a estar dentro de servers, estaba en la zona de puente. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque el mozzi estaba mirando la zona de puente. Entonces, por eso, yo no me esperaba a un tío en la zona de puente. ¿Entendéis? Ese game sense, tío, esto es lo que me mola de R6. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te lo da cuando llevas mucho tiempo jugando. No hace falta ser bueno. Sino la experiencia de tantas veces, de tantas muertes que tienes ya, sabes dónde puede estar la gente. Y eso es lo que mola. Leer a los enemigos sin ningún tipo de información. Es lo que más me gusta, ¿sabes? Y solo he fallado en una, si os habéis dado cuenta. Solo he fallado en el guarden, que estaba por puente. Yo me he pensado que estaba por la zona de servidores. ¿Por qué? Por lo que os he comentado. Porque el mozzi estaba mirando para la zona de puente. Entonces, ¿qué sentido tienen que hayan dos personas mirando un mismo sitio? Ninguno. Y más un pasillo. Entonces, son ese tipo de cosas, tío, que molan mucho del juego. A mí por lo menos. Son cosas que me flipan, la verdad. Como, por ejemplo, aquel esta que me va a hacer de ese pavo. Joder, C4. No me gustaría a mí. No creo que tire en C4, pero no me gustaría a mí. Para. Oye. No, eso ve, tío. No. Espotea, coño. Espotea, coño. Entonces, dropear. Una fronda. Indropeable. Vale. Uno va a venir por las escaleras. Lo sé. Y otro lo tengo aquí. Es que el otro me va a venir por las escaleras. Pero no sé por qué escaleras, ¿entendéis? Bueno, ¿por qué estamos tanto tiempo tardando en pushear a este señor? Está ahí, literalmente. Es que este pavo me va a matar, tío. ¡Vamos! ¡Buen, amigos! Bueno, pues sí, sí. La verdad que hemos tardado muchísimo en cerrar esta ronda sin ningún tipo de sentido. La verdad que lo fácil que era. Así que, oye. Un placer, como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Apoyarlo con un fuerte me gusta si es así. Y nos vemos en el próximo. ¡Tremendo partidazo, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Muchas monobras! Sí, señor. ¡Qué buena! ¡Qué bien jugado! ¡Nos vemos, gente! ¡Chao, chao! Adiós y adiós.